Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a un gameplay comentado aquí en el canal. Hoy os traigo un shoot'n'up brutal de PC Engine CD llamado Gingafukei de Anshetsu Sapphire, o traducido al inglés sería algo así como Galaxy Police Legend Sapphire, básicamente la policía galáctica zafiro. Se trata de un shoot'n'up vertical aparecido en el año 95, uno de los últimos juegos de PC Engine, por no decir prácticamente el último, no sé si salió algo después, pero en este género por lo menos yo no recuerdo nada posterior. Hablamos de un juego avanzadísimo, tan avanzado, que tiene que ser ejecutado en una PC Engine CD, y no sólo eso, sino que hay que añadirle un módulo llamado Arcade Cards, una tarjeta extra que añadía RAM para que esta bestia pudiese funcionar, y lo vais a ver enseguida. Este juego forma parte indirectamente o colateralmente de otra saga de OVAS llamada Galaxy Fallen Juna, que está hecha por Mika Akitaka, que es el creador artístico de este juego, por lo menos en la parte artística, los personajes del juego, los robots, y es que este hombre también ha participado en la saga Gundam en algunas de las series Gundam. Entonces podemos ver que hay una estrecha relación entre los mechas, esta serie que he mencionado de chicas espaciales, y este juego. Forman partes todos de una misma mente. Este es un juego desarrollado por K-Production, una filial o una antigua filial de Hudson, o más bien un grupo que sirvió bastante bien a Hudson. Y es que K-Production estaba formada por algunos integrantes de un antiguo estudio, además de gente que venía de TecnoSoft. Así que tras este juego están algunas de las mentes creadoras de Thunder Force 2 y 3, que trajimos al canal por lo menos el 3 y el hace hace muy poco, así como también los partícipes de Gate of Thunder y Lords of Thunder, los otros grandes éxitos de K-Production. y Hudson en esta parte CD. Bueno, estáis viendo que es un juego impresionante a nivel gráfico. Parece que está siendo ejecutado en una Saturn. Yo este juego cuando lo vi hace años, yo esto no sabía que era de PC Engine. De hecho pensaba que era un arcade o pensaba que estaba viendo algo de Saturn o algo de eso, o de PlayStation, y no. Y es que esto es un juego de PC Engine, amigos, solo que claro, hiperdopado, porque utiliza la parte CD y también una especie de expansión llamada Arcade Card, que hacía falta para poder ejecutar los juegos. Si no, salía un error que nos impedía jugar. Entonces, esto es uno de los juegos más avanzados que tuvo esta consola. Bueno, tenemos para escoger cuatro naves. Cada nave cuenta con tres ataques diferentes, tres power-ups de color diferente. Unos son los verdes, otros son los azules y otros son los rojos. Esta especie de tricolor o RGB, este motivo RGB, es muy común en los suitoners de los años 90, pero viene de Toaplan, viene de Truxton. Yo pienso que fue el que impulsó ese tricolor, esa manera de entender los power-ups, divididos en tres colores muy diferenciados, muy llamativos, esos tres colores, los colores RGB, nada más y nada menos. Y eso se iría repitiendo a lo largo de muchos otros suitoners. Por ejemplo, Cave también utilizaría ese esquema tricolor para algunos de sus juegos. Y es que al final los suitoners terminaron por rendirse a esos tres colores como como aquello que podía diferenciar tanto las naves del jugador como sus ataques. Y es que es una cosa súper característica, y este juego utilizó esa especie de motivo RGB. Bien, esta pantalla warning también es muy taito, y es que a mí este juego me quiere recordar mucho a Toaplan, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también a trabajos similares como a Gekirindan, que salió este mismo año, Gekirindan de Taito, donde creo que hubo un par de personas o una persona de Toaplan o más de una. Así que hay una estrecha relación entre todos estos juegos. Quiero pensar que hay más en común entre ellos de lo que parece, por lo menos a nivel de influencia. Y es que se nota que hay juegos muy parecidos en estos años 90, sobre todo a mediados, que sin llegar a ser Bullet Hell, se parecen muchísimo entre ellos. En fin, un juegazo. Acabamos de ver el primer nivel. Les voy a explicar un poquito las mecánicas. Para empezar, es un juego de viajes en el tiempo, así que entre nivel y nivel nos van a decir a qué año vamos a viajar. Hemos empezado en el futuro y ahora vamos hacia el pasado. Es un juego que es impresionante, porque no es igual. Cada segundo del juego es totalmente diferente al anterior. Es decir, cada segmento del juego no se parece nada a lo anterior. Hay enemigos totalmente nuevos cada cinco metros, cada tres pasos que damos. Y es que no hay dos partes de este juego iguales. Es un juego breve pero intenso. De hecho, mentalmente parece más largo de lo que es. ¿Por qué? Porque es tan variado. Tiene tantísimos enemigos diferentes, tanto subjefes y jefes que nos atacan de forma seguida. Haciendo esto algo muy similar a lo que a lo que solía engendrar Tresur. Esa especie de esquema de nivel, tres jefes, luego un segmento de nivel, otros dos o tres jefes. No sé. Se parece muchísimo a ese esquema Tresur. Quizá es menos caótico que Tresur, pero sí que es verdad que vamos a reconocer esa especie de desorden, no caos ordenado. Una cosa que sabía hacer muy bien esa compañía. Bueno, en este Sapphire tenemos también unos satélites, los cuales saldrán disparados hacia los enemigos si dejamos de disparar. Es decir, es un ataque que se carga si dejamos de disparar. Y son una especie de satélites rastreadores, que muchos Utenas, por ejemplo R-Type Leo, tendría también unos satélites rastreadores. Esto ya lo hemos visto en bastantes otros Utenas, seguro que conocéis más. Y nada, a mí esto me recuerda mucho a TecnoSoft, este tipo de cosas. Y es que se nota que K-Production está formada por gente que vino de TecnoSoft. Es que Thunder Force 2, 3, Gate of Thunder y este juego tienen una familia común, se nota mucho. Y es que hay algunas cosas que son igual de frenéticas que en un videojuego de TecnoSoft. Y también hay alguna cosa que se puede reconocer de Hudson. Lo que pasa es que si queremos comprar esto a un Aleste o a un Star Soldier, pues no se parecen mucho. Esto se quiere parecer más, como digo, a los juegos de Toaplan, juegos como ya he dicho antes los colores de Traxton, pero también se quiere parecer mucho a Green Stormer, a mí me recuerda un poquito, Dogyun o incluso a Batsugun. Pero bueno, son cosas que yo aprecio cuando juego. A lo mejor luego no tienen nada que ver. Sabéis que siempre me gusta comentar posibles influencias entre Subten Up, son juegos parecidos a lo que estáis viendo por si tenéis más curiosidad. Este juego también tiene paredes, una cosa muy interesante, aunque no las utilizan mucho durante el juego, pero ahí están. Y somos invulnerables mientras estamos en esas paredes, para que veáis lo bien que está hecho el juego a nivel físico. Ahí estáis viendo cómo se acerca la nave a las paredes y no ocurre nada. En otros videojuegos ya sabéis que es muerte instantánea, pero en este no, y se agradece. Pero bueno, no hay muchos segmentos con paredes. Luego más adelante vamos a ver otro mucho más interesante que éste. Como es un juego de viajes por el tiempo, de viajar por el tiempo, hay muchísimos niveles diferentes. Aunque haya cinco, por dentro los niveles son muy diferentes y van cambiando. Los jefes son bastante sorpresivos y muy duros, y hay cuatro naves con tres ataques cada una en total. Cada nave tiene su velocidad propia, así que el juego se puede hacer muy difícil o un poco más sencillo si sabemos manejar bien nuestra nave y sabemos sacarle partido a los power-ups. Yo me cojo esta nave verde, o la chica del pelo verde que tiene esta nave, y que tiene el ataque azul, que es uno de los más bestias del juego, aunque es la nave más lenta. Con lo cual voy a poder esquivar mucho peor, muchísimo peor que con las otras naves. A cambio, eso sí, hago un daño exageradísimo. Ya habréis estado apreciando esa banda sonora en calidad CD, tremendísima, donde no recuerdo bien si la gente que hizo esta banda sonora también había hecho la banda sonora de The Lords of Thunder y Final Fight CD. Este gameplay lo estáis viendo en una PC Engine Mini. Me la he comprado hace poco, la Super Core Graphs Mini, que es espectacular. Trae más de 50 juegos y un collón de Sudden Ops, y mi intención es traerlos aquí al canal poco a poco. No todos, pero supongo que traeré algunos. Y el primero con el que abro la veda es este maravilloso juego que estáis viendo. Bueno, ya estáis viendo que esto es que parece Toaplan. Luego me quiere recordar a lo que luego Racing 18 haría los años siguientes. No sé, este tipo de paisajes, este tipo de acción tan hiper loca. No sé, son... es una manera de entender el vertical como de traerlo. La transición de los más clásicos a los más Bullet Hell, y estos juegos pues está ahí en medio, quizá más tirando al lado clásico, pero ya se veían rutinas agresivas, esa especie de furia vertical que luego desembocaría en infiernos de balas. Pero bueno, estos juegos tienen el suficiente número de rutinas diferentes, ataques diferentes, situaciones variopintas como para estar ante otra cosa algo más rica en cuanto a la variedad jugable. No quiero decir que ni mejor ni peor que los Bullet Hell, pero es distinta. Es una manera de entender la acción que a mí personalmente, como jugador del género, me llega a traer un poquito más. También es bastante estimulante porque el juego requiere su memorización, es complicado, y bueno, ya estáis viendo la cantidad de cosas que van pasando en los escenarios. Estamos en escenarios totalmente vivos, con enemigos y situaciones muy orgánicas, pero muy muy orgánicas. No hay dos minutos iguales en este juego, como decía antes, no hay dos segundos iguales, no hay dos segmentos iguales y es que se nota muchísimo. Bueno, cada vez que recogemos un Power Up va a aumentar la potencia, tenemos que recoger el Power Up del color que estamos usando, y al final, cuando ya tengamos toda la potencia, nos darán puntos. Luego tenemos unas bombas, las cuales hay que reaccionar muy bien porque en este juego solo vamos a ganar dos vidas en todo el transcurso del mismo. La primera vida es a los 100.000, la segunda vida es a los 300.000 puntos, y luego ya no hay más vidas, así que hay que completarlo con cinco vidas en total. Cuatro vidas más la cero. Y nada, ya estáis viendo como el juego cada vez nos va tirando los jefes más y más agresivos, más seguidos. Es un juego que no da mucho atrevo, no da mucho descanso. Son 20 minutos hiper agresivos, súper frenéticos, y es que se nota mucho de dónde viene este juego. Gate of Thunder y Thunder Force 3 como los grandes predecesores de este pedazo del juego, aunque sean ambos de vista horizontal. Pero bueno, ya sabéis que los útonas verticales y horizontales suelen tener también a veces equipos donde se han trabajado ambas vistas. Hay equipos experimentados en ambas vistas. Por ejemplo, Technosoft y Hudson. Por supuesto, Hudson es otra compañía que también supo hacer las dos vistas muy bien, o tuvo a su cargo gente que sabía hacer las dos vistas muy bien. Bueno, mirad qué flipante esto. Yo eso, son cosas que no me podía esperar, que de un castillo se abriesen dos y cayésemos hacia un ascensor enorme. Son este tipo de cosas que decía antes de la variedad. Ya estáis viendo ahí este pedazo de araña robótica. Todos estos diseños supongo que vienen de la cabeza de Mika Akitaka, que está acostumbrado a hacer Gundams, robots, mechas... En fin, este juego responde a esa temática. Apareció en PSP, como digo, en una... No sé si lo he dicho, si no lo digo ahora. Apareció en PSP en una recopilación... Que no recuerdo el nombre. Dejadme buscar... Sí, PSG Best Collection. Y dentro de la Best Collection os tenéis que ir a Ginga Okousama Densetsu Collection, que es la que tiene dos juegos de esta saga de Galaxy Fallen Juna y el Ginga Foukei Densetsu Sapphire. Y luego ha aparecido la PC Engine Mini este año 2020, que es de donde estáis viendo el gameplay. Está capturado directamente de la pequeña consolita, que, por cierto, está chulisina. Así que os vais a hartar a verla aquí en el canal con un poquito de suerte. Veréis... Por lo menos, mi intención es traer al menos 5 o 6 gameplays como mínimo de esta máquina. Espero poder cumplirlo y que no se quede en promesa electoral. Bueno, ya estáis viendo que tenemos el máximo de vidas posible que vamos a obtener con la configuración por defecto, es decir, 4. Porque ya hemos rebasado los 300.000 puntos. Y, como no, por supuesto estamos en el nivel egipcio, que tiene una ambientación sublime. Este es uno de los niveles más originales del juego y también uno de los más agresivos, pero yo creo que a nivel de ideas es el mejor nivel. Bueno, fijaos cómo los satélites consiguen parar algunas balas. Yo os recomiendo que ciertas balas las paréis lateralmente, como estáis viendo ahí, antes lo he hecho. Y bueno, es que hay situaciones que se controlan mejor dejando que las balas se estrellen contra la nave. Y bueno, esta es una de las partes más chulas de este Sapphire, que es toda la parte de templo egipcio, que tiene un scroll horizontal dentro del vertical. Ya estoy viendo qué cosa más curiosa. Y es que esto no es nada común en los Utenas verticales, pero nada común. Podemos contar con los dedos de una mano prácticamente los Utenas que utilizaban eso. Pocos se me ocurren. Creo que Technosoft haría algo parecido con... ¿Cómo se llamaba este juego? Es un juego que salió en el 97 en Saturn... Blast Wind, perdón. Algo parecido a lo que haría Blast Wind. Y hace un par de años Zero Ranger usó eso. O sea, usó un nivel que prácticamente se desarrollaba entero en scroll horizontal, siendo Zero Ranger un juego vertical. Muy curioso. Eso es, como digo, algo totalmente único. Y no sé yo si algún al este tendría algo así. Ahora no me suena, puede que no, pero bueno, son cosas bastante exóticas. Vale, yo recomiendo para los subjefes y algunos jefes difíciles, por ejemplo los de este nivel 4, simplemente gastar las bombas que tenemos. ¿Por qué? Porque si morimos nos quitan las bombas que teníamos y nos dejan con dos bombas. Lo cual vais a ver que en la fase final o la fase 5 va a servir y de mucho. ¿Por qué? Porque realmente cada vez que resucitamos tenemos dos bombas que destrozan a los jefes. Así que hay que aprovechar las bombas, pero en su totalidad. En este gameplay vais a ver que no desperdice ni una bomba. Por desgracia me van a matar aquí porque esta es una de las partes más complicadas del juego con esta nave, que es tan lenta que al final te termina comiendo los scrolls. Es muy difícil memorizar este segmento con una nave tan lenta. Con el resto de naves no deberíamos tener muchos problemas. Y bueno, como no, el jefe de este nivel tiene que ser algo sacado de la cultura egipcia. Ya estáis viendo que es una especie de esfinge voladora o algo así. Y ya estáis viendo como nomeando con chiquitas. Cuando tenemos una bomba no solo somos invencibles, sino que los enemigos van a sufrir muchísimo daño. Todos los jefes tienen dos transformaciones. Una primera un poco más suave y una segunda bastante más agresiva, aunque hay jefes donde esto pudiera ser justo al revés. De hecho, el primer jefe creo que la segunda transformación es algo más fácil que la primera, al menos a mi modo de ver. Bueno, es un juego que tiene un montón de rutinas enemigas, lo que pasa es que yo no los dejo atacar porque si no se llena la pantalla de basura y nos pueden matar. Así que para hacer el gameplay de un crédito he tenido que matar a los jefes ultra rápido. Y bueno, el último nivel del juego ya se desarrolla en el muy futuro, es decir, en el año más lejos donde llega la patrulla galáctica o la policía galáctica. Y bueno, una pasada, una pasada. Espero que estéis disfrutando mucho de este juego. Y como digo, tiene esa esencia toda plan y ya habéis visto cómo salimos al espacio con ese cacharro. Muy cinemático, se nota un montón que esta gente vino de TecnoSoft o se fijó en TecnoSoft en algunas cosas porque es súper flipado. Y os recomiendo muchísimo también Gekirindan, que tiene esta especie de estética, donde también se viaja en el tiempo, precisamente lanzado en el 95 en Arcade, el mismo año que este juego. Y también en Saturn, creo que aparece dos años después. Así que no es que haya muchos subtenas de viajes en el tiempo, pero ya os he dicho dos muy buenos. Este, Safai y Gekirindan. Y luego tenéis uno mucho más antiguo, que es Time Pilot de Konami, de principios de los 80. Era un subtenas donde también se viajaba por el tiempo, muy curioso. Que no es más que una especie de leitmotiv o una manera de contar la historia, una manera de ordenar las ideas. No es una mecánica como tal, o de viajes en el tiempo. Simplemente sucede, es algo que sucede en la historia. Y ya estáis viendo como estoy empezando a morir aquí y ya empiezo a caer, porque la fase final es una de las más complicadas, pero es una de las más potentes a nivel visual y a nivel musical. Y es que es tremenda. Esta fase es bastante complicada, pero es tremenda que con el disparo azul, que es uno de los más bestias del juego. Esta es una de las naves más brutas del juego. Ya estáis viendo como las soluciones se solventan de forma más sencilla. Bueno, más cosas. Ya estáis viendo el tamaño de los sprites. Se nota que este juego necesitó refuerzos extra, porque es que es una bestia parda. Como digo, esto parece una cosa de 32 bits. No parece esto ni una PC Engine. Fijaos a dónde llega este juego dentro de la máquina. Es que parece mentira. Si tú a una persona no le dices de qué consola es este juego, podría decirte perfectamente que es de una Saturn o de una Neo Geo o algo así antes que destaca el consola. Es una cosa maravillosa. Bueno, hay que aprovechar también esos segundos de invencibilidad para poner en jaque a los jefes. Y por supuesto hay que intentar recoger siempre al menos un power up, porque sin power up somos muy débiles. Y este disparo es bastante débil si no tenemos recogido al menos un power up. Y nada, ya venimos al segmento final. Todo esto, como digo, es que es tan racing, tanto a plan. Esto me recuerda tantísimo también al que luego sería Battlegarega, ¿no? A su jefe final, o esta serie de juegos, o Batrider. Incluso Thunder Force 4 tiene esa especie de cápsulas espaciales. En fin, es tremendo, ¿no? Es tremendo la parte gráfica de estos juegos. Esos ataques son muy taitos también. Me recuerda mucho a esa compañía. Yo creo que todos estos ataques de algún modo están hermanados a nivel de concepto. Es que son muy parecidos. Ya digo. Hudson, Toaplan, Racing y bueno, la propia K-Production. En fin, tremenda batalla final, muy muy variada. No hay dos minutos iguales ni siquiera en la pelea final. Y nada, este enemigo es bastante fiero y es que vais a ver cómo estoy ahogadísimo de vidas, de bombas, hasta que al final consigo completar el juego sin vidas y sin bombas. Realmente es un todo o nada, ¿no? Me ha costado, me ha costado. Es un juego complicado, tengo que decirlo. Es dificilillo, ¿eh? Es uno de los subtenados verticales duros dentro de PC Engine. No es el vertical más duro porque Next Thor, que está también en PC Engine, es muchísimo, muchísimo, muchísimo más arduo que este juego. Este se puede memorizar. Y nada, al final es que no me dan ni las gracias. ¿Por qué? Porque no tengo ni bonus, ¿no? Por haber muerto tantísimo, pero es que no he podido hacer otra cosa. Es complicado, es un juego difícil. Y bueno, el ending es el típico ending de un anime. Como se nota que hay un mangaka o un dibujante aquí detrás o un tipo acostumbrado a animar dentro de las series de mechas. Y nada, creo que no me dejó nada. Espero que os haya gustado. Vuelvo a repetir, esto forma parte, o directa o indirectamente, o es la secura espiritual de una saga llamada Galaxy Fraulein Yuna, o Fraulein Yuna, como se pronuncie. Trabajo de Mika Kitaka, Caproduction. Por cierto, no lo dije, pero Caproduction son algunos de los artifices de los Mario Parties, de la mayoría de Mario Parties. Es súper curioso como gente que empezó en Thunder Force 2 terminó haciendo Mario Parties. Es súper curioso eso, quién no lo podía haber dicho. Y nada, un juego, una bestia parda, que requiere su propia tarjeta de expansión, que tiene su música en formato CD, de los mismos músicos que intervinieron en el brutal Lords of Thunder, que también lo voy a traer por aquí por el canal. También he jugado aquí en esta PC Engine Mini. También de Final Fight CD. La música, como digo. Y nada, una pasada. Lo tenéis también en PSP disponible este juego, o mega caro. Si tenéis un bolsillo privilegiado, os podéis intentar hacer con una copia original para la PC Engine CD. De hecho, este juego tuvo hasta problemas en su momento de distribución, porque hubo muy pocas copias. Así que se considera una joya, y pasó muy por debajo de los radares de la gente, sobre todo. Como os podéis imaginar aquí en Occidente, que ni lo olimos esto. De hecho, este es el típico juego que se descubre a raíz de la emulación o a raíz de explorar un catálogo. Pues nada chicos, esto ha sido Sapphire, o Gingafukei Densetsu Sapphire, nombre larguísimo, va a largo un día sin pan. Y nada, aquí podéis ver a los partícipes, a integrantes de este pedazo de juego. Uno de los últimos grandes juegos de PC Engine CD, de este gran sistema de NEC, que ha pasado a ser propiedad de Konami. Ahora mismo este juego pertenece a Konami, ¿de acuerdo? Así como los derechos de la consola de PC Engine. Y otro buen puñado de títulos. Al menos se han acordado de Sapphire, el pobrecillo, que... Bueno, Hudson cuando estaba viva todavía lo lanzó en PSP, pero a partir de ahí ya no se supo gran cosa. Sabéis que Konami ha absorbido Hudson, y por lo menos, por lo menos, se han dignado a rescatar un buen pedazo del catálogo de PC Engine a través de la Mini. Que por cierto, os recomiendo muchísimo. Nada más amigos, muchas gracias por ver el gameplay. Espero que hayáis disfrutado este enorme vertical, que hayáis aprendido algo, o que hayáis reafirmado alguna sospecha que tuvierais en la cabeza sobre este juego o sobre sus influencias. Un abrazo muy grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!